¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Real Madrid Fans y vamos ya con toda la actualidad del día de hoy referente al Real Madrid. Lo primero que quiero comentaros es que la UEFA ratifica el 7 de agosto como fecha oficial para disputarse el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. El partido entre el Manchester City y el Real Madrid. Recordemos que en el Santiago Bernabéu, partido en el que estuve yo en el estadio, el Real Madrid palmó 1-2 y tiene, pues francamente complicado, que no imposible, pues levantar esta eliminatoria. Al final yo creo que tal y como acabe la liga puede ser algo que le dé un impulso para bien o para mal al Real Madrid para poder afrontar esta eliminatoria. Además de evidentemente la presencia de Eden Hazard con el que no pudimos contar en el partido de ida y quizás también la de Marco Asensio, aunque se esté diciendo menos, pero yo creo que son dos tíos que pueden ser de verdad vitales, cruciales para ver cuál va a ser la resolución de esta eliminatoria. Dicho esto, vamos a hablar de dos casos. La verdad es que el vídeo de hoy manda huevos porque vamos a hablar del Real Madrid y del Manchester City durante todo el rato o bien con jugadores relacionados con ambos equipos. Primero quiero hablar del supuesto interés que pueda tener Kevin De Bruyne, bueno, más que del supuesto interés, del guiño que ha hecho Kevin De Bruyne al Real Madrid en una hipotética salida de este, del Manchester City. Recordemos la sanción que tiene el Manchester City de dos años conforme no podría jugar competición europea en las próximas dos temporadas y evidentemente pues esto yo creo que provocaría una auténtica desbandada de muchísimos de los jugadores que están actualmente en la plantilla del Manchester City, entre ellos Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne yo creo que ahora mismo pues si no es el mejor jugador de toda la plantilla del Manchester City yo sí que creo que está entre los dos, tres mejores y yo sería en quien pondría los ojos desde luego si pensara en alguien para venir al Real Madrid, sería Noel o bien Raheem Sterling, los dos jugadores que yo creo que son las piezas más codiciadas de los Citysen. Kevin De Bruyne ha manifestado en una entrevista que el Real Madrid, que bueno, que él tampoco se ha planteado mucho más allá de su futuro, pero que tiene claro que evidentemente pues si el Manchester City no puede competir en Europa en las dos próximas temporadas va a tener que tomar una decisión y que evidentemente el Real Madrid es una opción que es una opción muy atractiva ya que es un club histórico, etcétera. Con lo cual yo creo, a ver, yo no lo veo como una opción segura, pero sí que evidentemente pueda ser una opción en caso de que se confirme 100% conforme el Manchester City pues no pueda competir en competición europea. Al final es un tío que tiene una ficha muy elevada, pero es cierto que, a ver, yo sí que parto de la base que para que Kevin De Bruyne venga al Real Madrid, Gareth Bale y James Rodríguez tienen que estar fuera para poder dejar ese espacio, en cuanto a la masa salarial se refiere, para poder afrontar la ficha de Kevin De Bruyne, que recordemos que en el Manchester City es, si no la más elevada, de las dos, tres más elevadas de la plantilla, evidentemente con merecimiento porque el chaval lo vale. Yo creo que junto con Toni Kroos es el mejor centrocampista a día de hoy del mundo, el centrocampista, digamos, creador o más ofensivo, que no de un perfil más defensivo o stopper, pero evidentemente Kevin De Bruyne es una opción que a pesar de que yo creo que sus mejores años son los que, o sea, no es un fichaje a futuro sino que es un fichaje más a presente, creo que el fichaje de Kevin De Bruyne podría ser muy muy plausible en caso de que de que él mismo solicitara salir del Manchester City, lo cual facilitaría la operación. Hablamos ahora precisamente del otro centrocampista que he nombrado, que es Toni Kroos, el centrocampista a Teutón del Real Madrid, que ha hecho unas declaraciones en Eurosport Alemania, donde ha comentado varias cositas que yo pienso son muy interesantes. Lo primero es que ha dicho que una vez acabe el contrato con el Real Madrid, ¿por qué no retirarse? Que quizás ya sea una buena edad como para retirarse, recordemos que él acabaría su contrato con 33 años, que es la edad a la que se retiró, por ejemplo, ni más ni menos que su entrenador Zinedine Zidane. Toni Kroos además es un tío que ya ha manifestado que se va a retirar de la Mannschaft una vez concluya el campeonato de Europa, la Eurocopa. Yo creo que evidentemente al no poderse disputar este verano, él alargará este retiro a la temporada que viene cuando sí se dispute. Es decir, que él dijo que se retiraba en 2020, pero yo pienso que evidentemente al alargarse esto, al aplazarse un año a la Eurocopa, él apurará, y lo entiendo, sus opciones para poder disputar ese último gran torneo con la selección alemana. Yo entiendo que él, por ejemplo, pues dedique el año que le quede con el Real Madrid exclusivamente al Real Madrid, lo cual le honra y otros podrían tomar su ejemplo, porque al final es consciente de que el que le paga es el Real Madrid, y al que debe su mejor rendimiento evidentemente es a su club, con lo cual creo que la decisión de Toni Kroos es acertadísima. Eso por un lado, él evidentemente también ha manifestado que, bueno, refiriéndose un poquito a la situación actual, que es muy bueno que la Bundesliga se retome este fin de semana, y que evidentemente si la Bundesliga no pudiera seguir adelante, que no cree que los demás países puedan afrontar un regreso al fútbol, con lo cual se antoja para, bajo su punto de vista, y tengo que decir que bajo el mío también, se antoja de una importancia capital el hecho de que se pueda retomar la competición en Alemania con absoluta normalidad dentro de cómo está el tema. Y a partir de aquí, pues yo creo que esta liga va a ser el espejo, tanto para la liga española como para el resto de grandes ligas, porque recordemos que es la primera gran liga del mundo del fútbol que retoma su actividad este fin de semana, con lo cual yo creo que es algo muy muy bueno y que es decisivo para el porvenir del mundo del fútbol, sobre todo a nivel europeo. Y por último, pues comentar un poco que evidentemente él ha dicho, que es lógico esto, que le jodió, por supuesto, no disputar ningún minuto contra el Manchester City, que él evidentemente está molesto, pero que él tiene que acatar las decisiones del entrenador. Yo soy una decisión que, por supuesto, no comprendo, y yo he dicho varias veces que soy procidán, pero eso no quita que yo... Bueno, es que al final no puedes estar al 100% de acuerdo con todo el mundo y evidentemente pues es una decisión que no... Es decir, que no comparto y que no entiendo, además, que no puedo entender cómo en el partido hasta el momento más importante de la temporada, tú te dejes al jugador que te estaba dando... Que estaba siendo la diferencia, sobre todo, de las transiciones defensa-ataque, porque es Toni Kroos junto con Casemiro y Thibaut Courtois, para mí estaban siendo los tres mejores hombres del Real Madrid esta temporada. Bueno, y para mí también Rafael Baran, vamos a meterlo en esta terna. Thibaut Courtois, Rafa Baran, Toni Kroos y Casemiro estaban siendo los cuatro tíos que mejor rendimiento estaban dando a este Real Madrid. Y que en un partido de semejante envergadura te dejes a Toni Kroos, y ya no solo en el banquillo, sino que no le des ni un minuto, es algo que yo no entiendo. Y evidentemente, seas Toni Kroos o seas quien seas, cuando tú vienes jugando una cantidad de minutos óptima y tan grande como la que estaba disputando Toni Kroos en el Real Madrid, tú te esperas jugar en un partido de esta envergadura. Entonces es evidente, y aunque no estés acostumbrado, siempre te jode no jugar. Es que como jugador, a ti te jode no jugar. A mí me pasaba, yo no he sido profesional, pero he jugado a fútbol muchos años, y cuando yo no jugaba a mí me jodía. ¿Cómo no te va a joder siendo Toni Kroos no jugar un partido de Champions contra el Manchester City? Si es que es de cajón, con lo cual unas declaraciones más que lógicas, y evidentemente que yo comparto con Toni Kroos. Ahora bien, yo pienso que Toni Kroos, como todo el Real Madrid, como he dicho al principio del vídeo, tenemos la oportunidad de reivindicarnos en el estadio del City y de levantar esta eliminatoria, y entonces sí que se los vamos a poner por corbata al resto de equipos de Europa, como pasó en su día en la treceava cuando apegamos al Paris Saint-Germain. Con lo cual, tranquilidad, la cosa está jodida, pero si alguien puede levantar esto es el Real Madrid. Bueno, dicho esto, hasta aquí las noticias de hoy. Espero que me deis vuestra opinión, que me digáis qué os parece la opción de Kevin De Bruyne para el Real Madrid, si lo veis bien, si no lo veis bien, si creéis que Kevin De Bruyne al final optaría por irse a otro grande de Europa, o si al final se lo pensaría de otra manera y se quedaría en el Manchester City siempre y cuando este, pues esté, por supuesto, en disposición de seguir cumpliendo con lo estipulado en su contrato de seguir pagando la misma ficha aunque sacrifiquen no jugar en Europa, insisto. Comentarme las declaraciones de Toni Kroos, si creéis también que el campeonato alemán va a dictar un poquito las pautas al resto de Liga, si creéis que no va a ser así y que cada país se va a amondar a las situaciones que le vayan surgiendo. Comentarme si creéis que Toni Kroos hace bien en retirarse de la selección alemana o si creéis que tendría que apurar más, si veis bien que se retire de una forma un poco precoz, entre comillas, dadas las edades que se están dando ahora en cuanto a retiros de jugadores, si vosotros alargaríais más la carrera, si os iríais a probar una Liga menor, si también optaríais por retirados en el Real Madrid. Comentarme si Zidane hizo bien, si la cagó al no poner a Kroos, aunque yo creo que la respuesta es bastante evidente. Darme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la vista!